Rai Zapata gana la medalla de plata en suelo de Tokio 2020. El gimnasta lanzaroteño no arriesgó con el Zapata 2, pero clavó un gran ejercicio. El gimnasta español rozó el oro, pues obtuvo en la final la misma puntuación que el israelí Artem Dolgopiat, pero este presentó un ejercicio con mayor grado de dificultad. El bronce es para el chino Routeng Xiao. La gimnasia española vuelve al podio olímpico 13 años después de Gervasio de Fer.